Arpa Maestro Hay soledad en mi llano Porque si acaba de morir un gran amor Se oye una contra la sana Y su relinche es un grito de dolor Ha muerto el caballo viejo del punto de Don Simón Porque a la orilla del río Un rayo lo culminó el destino traicionero Sin darle chance llegó La brisa fresca le cuenta al pobre de Don Simón Que su caballo había amado en el bosco del dolor Porque el impacto del rayo partió en dos su corazón Simón botó el potro negro que tenía en el botalón Ligero como la brisa al poco rato llegó Con un nudo en la garganta hasta el chipión Caminó Y a su caballo sangrando y se le partió el corazón Caballo 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 Sabana Muchísimas gracias